Las regalías musicales son pagos otorgados a los propietarios de obras musicales cuando se utilizan su creación. Estas se dividen en dos categorías principales, regalías de composición y regalías de grabación. Las regalías de composición, también conocidas como regalías de publishing, generalmente se pagan a los compositores y a sus editoras musicales. Estas regalías abarcan las de ejecución pública, mecánicas, entre otras. En Estados Unidos, las organizaciones de derechos de ejecución como ASCAP y BMI se encargan de reconectar y distribuir las regalías por ejecución pública. La Mechanical Licensing Collective y Harry Fox Agency son las que gestionan las regalías mecánicas. Por otro lado, están las regalías de grabación o regalías del master. Usualmente, estas se pagan a los artistas y sellos discográficos e incluyen regalías por streaming, interpretación digital, entre otras. Las distribuidoras de música suelen manejar la mayor parte de las regalías generadas por la grabación. Y SoundExchange se encarga de reconectar y distribuir las regalías por interpretación digital. En resumen, las regalías musicales garantizan que los creadores y propietarios de música reciban una compensación por su trabajo y su distribución varía según el tipo de regalías y las entidades involucradas. ¡Suscríbete al canal!